Y vuelve Y baila, baila, goza, goza Esto es otra cosa A ver con un perrito que se le ha puesto bravo Y ya mordió a Mochito porque le jalo el rabo Vamos a conquistar, ya parece una fiera ¿Será que no hace falta tener su compañera? Y yo que le estaba viendo a lo joven Yo soy un cariñoso con su locura Y el hocico lleno de puma Tú dices, madre Ay, cuidado que te muerde si te alcanza Es que tiene mal de rabia Cuidado que te ruñe si te agarra Es que tiene mal de rabia Cuidado que te muerde si te alcanza Es que tiene mal de rabia Cuidado que te ruñe si te agarra Es que tiene mal de rabia Manda rabia Manda rabia Manda rabia Manda rabia Bueno, te invitan, queremos saludar a toda la gente Que nos da su apoyo Muchas gracias por todo el pariño brindado, mi gente linda ¿Qué somos? Copi, Guana De Paula Y la guitarra, y la guitarra, y la guitarra, y la guitarra Piquito Morelos Cucaramos la río, por abajo, pariente A ver con un perrito, que se le ha puesto bravo, y ya me odio a Mochito, porque le jalo el rabo. Pasé con tu hija, ya parece una fiera, ¿será que no hace falta tener su compañera? Y yo que le estaba viendo, rovilloso con cariñoso, con su locura, y el hocico lleno de puma, te dije mal, cuidado que te muerdes si te alcanza, es que tiene mal de rabia, cuidado que te accidentes, si te agarra, es que tiene mal de rabia. ¿Y para qué? ¿Y para qué estar en las nubes? Que allá no hay baile, ¿cuántas? ¡Casa, sa, 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 savor! ¡Porque somos un buen ruto, los topiguanos, el maule! ¡Sabor y que sabor! ¡Porque somos un buen ruto!